Le gusta pichar pasitos porque hay gente que le gusta pichar pasitos, es algo que le... ¡Ey, no! ¡Ay, aquí no! ¡Me duele! También respetable, gorda, es como a usted le guste. Entonces yo muestro mis marcas con... ¡Con orgullo! Así que yo peloteta con chupao y todo. De aquí para adelante, usted acostúmbrese, porque eso me recuerda lo delicioso que la paso con mi persona favorita. ¿Por qué se alarman? En el sexo, todo se vale. Bienvenidos a su canal, Cartagena King, con las mejores noticias del mundo del espectáculo. Hoy hablaremos de la Segura y el chupón que le hicieron en una teta. La Segura hizo una caja de preguntas y aprovechó la interacción para hablar respecto a lo sucedido. Esta vez, con la mayor certeza posible y sin pelos en la lengua. O sea, ahí con amorcito, otros así salvaje, gorda. Pero también todo depende mucho de la comunicación sexual que tú tengas con tu pareja. Porque les voy a decir una cosa. Uno, para alguien en la vida, en toda la vida de años que usted tenga, por ejemplo, yo pude haber sido un mal, re mal polvo para alguien. Y X persona pudo haber sido un re mal polvo para mí. Porque todo depende de la conexión y la química. Y la química también que uno tenga con su pareja o con X o Y persona, qué sé yo, de que usted pase y se lo mande al cuero. Pero díganme si no es verdad. O sea, hay algo que no se siente con todo el mundo. Y siento que eso es súper. Y no hay nada más chimba que conectar en otros aspectos más allá de la sexualidad. Pero, ay, no nos vamos a mentir. Aquí no estamos. Ustedes, perdónenme si me ven segureñas así como de mayor edad. Yo no tengo pelos en la lengua. Soy explícita a lo que es. Es, no voy a cambiar ni me interesa. Porque es que hay que esconder. Pero, no vamos a mentir. El sexo es importantísimo. ¡Gorda! ¡Claro que sí! Esto fue todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y haya sido de su agrado. Si fue así, déjanos saber en los comentarios qué opinas de la influenciadora. No olvides suscribirte, darle al botón de me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima ocasión con un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!